Resulta que mientras algunos luchamos por mantener la fe, otros luchan para destruirla. En Colombia y en varias partes del mundo, pero esta vez vamos a analizar en Colombia, un grupo de sacerdotes se entrega a Lucifer. Se convierten de ser sacerdotes de Jesucristo a ser hijos del diablo y hacer la voluntad del demonio. Bendecir los actos que claman venganza al cielo delante de Dios. Bendecirlos públicamente para quedar bien con su amo, Belzebú. Vamos a verlo a continuación. Habemos papam, cardinalem Ratzinger. Es increíble, mis queridos hermanos en Cristo. La verdad, nos quedamos pasmados, nos quedamos pensativos y nos preguntamos cómo es posible que llegue a pasar esto que está pasando en la iglesia católica. Bueno, pues hay sacerdotes que queriendo no, de una forma o no, entregan su alma al demonio y venden sus servicios al diablo. Se convierten en sacerdotes negros en lugar de ser sacerdotes católicos y buscan la exaltación de su amo, el príncipe de las tinieblas. Cuando bendices tú las acciones que el príncipe de las tinieblas aplica, quiere, promueve, estás apoyando al príncipe de las tinieblas. El Papa Francisco hace unos días dijo que había bendiciones para todas las religiones, una bendición sin Dios. En ese punto, Francisco dijo que la bendición era bien decir, apoyar, no mover. Obvio, eso ya lo sabemos. Entonces, cuando un sacerdote promueve, apoya, impulsa a Lucifer o las acciones de Lucifer o dice bien decir, apoyar, cualquier acción que Lucifer quiera, promueva o le agrade, se convierte en el príncipe, en el sacerdote de Lucifer, no en sacerdote de Jesucristo. Es una realidad que tenemos que aceptarla. Eso pasó en Colombia y vamos a verlo a continuación en la Iglesia Católica de Colombia. Sale el 1 de octubre, dice aquí, la Iglesia Católica en Colombia, el 1 de octubre, sacerdotes van a bendecir públicamente a personas homosexuales en la plaza de Colón, Colonia. De Col, perdón, de Colonia, me equivoqué. Bueno, de Colonia, estoy mal. Bueno, estamos comprometidos en el desarrollo de nuestra Iglesia hacia un mayor respeto, reconocimiento y atención a las diversas formas de vida de las personas. Dijo, por ejemplo, Plattsford. La organizadora de la manifestación también declaró que aunque la decisión de la Iglesia Católica el año pasado, que permite la bendición de parejas, el mismo sexo, fue un primer paso, sigue siendo deshumanizante. La declaración de que suplican solo permite bendecir de las llamadas parejas irregulares, es decir, relaciones del mismo sexo y divorciados vueltos a casar, con una duración máxima de 15 segundos. Ahora en los servicios religiosos, ¿verdad? Un mensaje a Roma y a la Iglesia de Colonia. Poco antes del inicio de la próxima asamblea del Sínodo Mundial en Roma, te enviaron mensaje desde Colonia al Vaticano. Dijo Andot, un liderazgo de la Iglesia que califica a los amantes como irregulares traición del Evangelio. Al mismo tiempo, la protesta busca desafiar la postura restrictiva de la Iglesia en arquidiócesis de Colonia. Las parejas tendrán la oportunidad de recibir bendiciones y apoyo con la opción de registrarse, dice aquí como antelación a o acudir espontáneamente a uno de los lugares de bendición. Esto es lo que está pasando en este lugar donde se dará la bendición, ¿no? Bueno, fíjate lo que están diciendo, ¿no? Es un desafío a Roma. Es una rebeldía a Roma. ¿Qué diferencia de paso por Roma va a hacer por las mismas carnes? Pero un poquito más lento, más prudente. Sin embargo, esos señores parece que quieren pisar la aceleradora a fondo y decir, no, 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 aquí se va a hacer lo que yo quiera. Claro que aunque Roma lo apoye, nosotros no estamos de acuerdo, pero a ellos no les importa. Ellos dicen claramente, aquí se va a hacer lo que yo quiera. Ya lo ven el vertido de expertos. Cuando el Papa Francisco declaró la fiducia súplica y le abrió las puertas al infierno. Y ahora se va a aguantar. Porque si esto quiere, está bien. Eso fue lo que él quiso. Pero si no quiso eso, se va a aguantar. Porque van a venir desafíos y más desafíos y más desafíos y más desafíos y retos y retos al Papa Francisco. Aquí se va a hacer lo que nosotros digamos. Le gusta el pontífico, no le gusta, aquí se va a hacer. Los comentarios se sallaron, los comentarios se hicieron brutales. Obviamente hay mucho estupor y mucha duda y muchas críticas. Por ejemplo, una de ellas dice, bendición a pecados. O bendicen pecados que clavan al cielo y escándalos públicos. No tienen temor de Dios. ¿Qué clase de cura son estos? Jamás lo hubiera hecho con Pablo VI, ¿quién sabe? Juan Pablo II, ¿quién sabe? Benedicto XVI y no digamos Pío XI, Pío XII y Juan XXIII. Pues no sabemos. Pero con los papas Píos, no. ¿Quién sabe con Juan XXIII? ¿Y quién sabe con Juan Pablo II? Ratzinger no creo. Pero Pablo VI tampoco nos sabemos. Lo que sí sabemos es que Francisco está permitiendo esto y es un desorden en la iglesia. Esta es una realidad de Dios. Este es el Dios del siglo XXI. Y esto es lo que hay. Más nos vale. Traidores a Cristo, cómplices de la iniquilación de Europa, con el beneplácito de Roma. Levántate, Señor, y juzga tu causa. La gente está súper molesta con los sacerdotes que van a hacer esto. Esto es terrible. Nunca caminará solo hacia el infierno. Es una cosa muy cierta. La declaración fiducia supplicant y la aceptación explícita de la mayoría de los gleros. Los que callan también consisten y aceptan. Supongo que no nos vamos ahora a las vestiduras porque unos sacerdotes votarantes vayan a hacer lío. Una plaza pública, siguiendo así, por cierto, el espíritu sinodalista que tanto gusta, tantos alineados con las posturas oficialistas. No querían, no querían mucha, no querían muchos una iglesia en salida. Pues aquí la tienen. A esta gente les parece insuficiente. El susodicho documento romano, cierto, pero se apoyan en él para ir más allá. De él y llegar así hasta las últimas consecuencias. Esto solo acaba de empezar. Muy señores míos. Sin embargo, el problema estriba no es en ese tipo de actos concretos y transeúndes, sino en aquellos que permanecen. O sea, en el texto deliberadamente ambiguo de la declaración misma, escrita en el documento, en ella, y apelando a ella serán muchos los que justificarán el giro copernicano a la moral católica. En definitiva, se ha inaugurado, ahora sí, un periodo de consecuencias impredecibles, imperdonables. Agarren, señores, porque vienen en curvas y la cosa se va a poner fea. Efectivamente, efectivamente, con sus signos de su sinodalidad, acaban de iniciar una iglesia nueva. Y en cuanto empiecen a dar bendiciones masivas a Sodoma y a Gomorra, la iglesia de Satanás ha comenzado. Todo el que apoya estas ideas de Francisco y de los sinodales, traidores, y son los miembros de la nueva iglesia, que de ninguna forma es la de Jesucristo. Que quede claro para que no digan que no se dijo antes de que empiece. Como dice el comentario este, hay curvas, señores, agárrense y prepárense para salir de esa iglesia sinodal que los puede llevar al infierno.